Esto es Carne de Máquina, luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Hoy quita moscos cancún. Hacemos este programa que se llama Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos por streaming en Radio Semilla de 11 a 13, con una retransmisión los miércoles de 22 a 0, o podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. ¿Cómo estamos, Eva? Acá estamos, Tanito, como siempre decimos, luchando, no bajando los brazos, así como lo están haciendo nuestros compañeros, nuestros compañeros docentes que están luchando contra este gobierno que les está queriendo imponer que sean esenciales y no un derecho, que les están imponiendo que tengan que laburar y no poder hacer ningún paro, no tengan el derecho de reclamo, no tengan derecho a la huelga. Sí, es bastante siniestro el planteo, porque dicen que quieren la esencialidad de la educación, pero la esencialidad de la educación no pasaría por aumentar el presupuesto educativo, no pasaría por mejores escuelas, no pasaría para que los pibes tengan comida en los comedores escolares, tampoco pasaría porque los docentes tengan salarios más altos, ni por beneficios y mejoras edilicias, sino pasa simplemente por destruir el derecho de huelga. Esa es la trampa cuando hablan de esencialidad, porque el gobierno baja el presupuesto educativo, no manda partidas, no manda comida a los comedores escolares, la mantiene en galpones encerrada con la cancerbero petobelo, quieren avanzar sobre el derecho de huelga de los y las docentes. Está claro que el único objetivo es evitar que los docentes tengan la posibilidad de protestar, por eso tenemos que gritar muy fuerte que esta nueva ley es otra vez una ley en contra de las y los trabajadores, anticonstitucionales que restringen el derecho de huelga y que una vez más esa cueva de bandidos que es el Congreso volvió a votar en diputados en contra de la clase trabajadora y el pueblo. Tenemos una Dornis que gana 5 millones de pesos, pero no pueden aumentar el salario de los laburantes, de los maestros, de los profesores, eso es lo que más da bronca, da más odio, y le quieren quitar, como decía bien el Tano, un derecho, ese derecho a huelga. Un derecho constitucional, ¿no? Exactamente, tal cual, tal cual, tal cual. En tu discurso estabas diciendo también de los comedores y nosotros esta semana o la semana pasada estuvimos acercándonos a un comedor, a un comedor de La Plata, con los compañeros del FOL estuvimos, es en el barrio, ¿cómo se llama el barrio, Tanito? En el barrio El Mercadito, que queda cerca de Tolosa, que fue en esta semana, donde hablamos con Jessica y Gabriel justamente sobre el tema del hambre, de la miseria que se vive en los barrios y cómo los movimientos sociales, en este caso el FOL, luchan contra el hambre por medio de la solidaridad, la solidaridad entre vecinos, que hace que puedan llenar las ollas, entregar los tuppers a las familias para que puedan llevar una comida a su casa. No nos olvidemos que hace más de nueve meses que el gobierno no les está entregando mercadería, que la tienen guardadas en los galpones, pudriéndose y no dándole de comer a la gente. Exactamente. Es criminal. La acción que está llevando adelante el gobierno busca la asfixia alimentaria para que trabajadoras y trabajadores acepten laburar por dos monedas, ¿no? Porque los buscan llevar la desesperación a no tener un pedazo de pan en la mesa. Una dura situación que sabemos que se está repitiendo no solamente ahí, en todos los comedores de la nación, todos la están pasando feo, la están pasando mal, cada vez hay más hambre, cada vez hay más pobreza, cada vez somos más los indigentes. Es muy dura la situación que está viviendo el pueblo trabajador y el pueblo pobre, porque la verdad que la estamos pasando muy, pero muy mal. Y restringen las libertades de los trabajadores, restringen las libertades del pueblo, pero cada vez le dan más libertades a las empresas, incluso para que se queden con el espacio público. Tal cual, porque estuvimos ahí en la asamblea de Parque Patricios, donde están exigiendo que le devuelvan el Parque Uriburu. Hace más de 12 años, el Parque Uriburu está usurpado por empresas multimillonarias como Techin y Esvase Mova. Para estas empresas y el gobierno del PRO, las ganancias son más importantes que los espacios verdes y el medio ambiente. Este mismo gobierno es el que saca manteros de la calle que están laburando, saca gente en condición de calle que está intentando buscar un lugar para dormir, pero le entrega el espacio público a empresas multimillonarias. Para eso vinieron, ¿no? Para darle todo a los que más tienen y sacarle a los que menos tienen, a los más pobres. Se viralizó un video de una mujer que le están sacando los cartones, que estuvo cartoneando en situación de calle, que es lo único que le queda para darle comer a sus hijos. Y vemos como hay como 20 milicos sacándole sus cosas, empujándola, tirándole todo el carajo, por el simple hecho de estar en situación de calle. Pero bien que a los más poderosos ni los tocan, al contrario, le tienen miedo. Te comentaron que en el Parque Centenario también echaron a los feriantes. Así es, sacaron a los manteros, no los dejaron poner a sus puestos, a los feriantes también nos dejaron hacer la feria. Por eso decíamos, a los que menos tienen, que se ganan el mango vendiendo lo poco que tienen, que se ganan el mango revendiendo lo que encuentran, lo que les queda. También los terminan sacando, los terminan sacando ese poquito que les queda. Y a los más poderosos no los hacen nada, a todo lo contrario, cada vez le dan más, más, y más, y más, y más. Mirá, para tratar sobre todos estos temas, como había dicho antes, en el comedor del barrio El Mercadito, en La Plata, cerca de una toroza, hablamos con Jéssica y con Gabriel. Y para hablar del tema de la esencialidad en la educación, estuvimos en comunicación con Alfredo Cáceres, referente de Suteba Tigre. Y también tenemos audios de los vecinos de la asamblea de Parque Patricios, que, como decíamos, se están reclamando por el Parque Uriburu. Bueno, Seba, más o menos estamos redondeando el programa. Estamos redondeando la introducción al programa, vamos a darle inicio, vamos a arrancar con un tema musical, si te parece, Tano. Dale, Seba, vamos las bandas. Ahora en Carne de Máquina, ¡vamos las bandas! ¡Guitarra! ¡Vamos las bandas! ¡Vamos las bandas! ¡Vamos las bandas! Un buen matanero, voy cantando un panrón La rotonda explota, vamos compañeros Y se viene la insurrección Todo apretujado, te mando un mensaje Y me duermo aquí de pie Se vienen despidos, ayer asamblea Y mañana estoy con los chicos Pero hoy Hoy, hoy Nos vemos hoy, nos vemos hoy, nos vemos hoy Hoy, hoy Nos vemos hoy, nos vemos hoy, nos vemos hoy Oh, 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 oh Nada mejor que los laburantes contando su experiencia en carne propia. Ahora, en Carne de Máquina, entrevistas. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Estamos en comunicación con Alfredo Cáceres, referente del SUTEBA Tigre, para hablar justamente de este proyecto de ley que quiere designar a la docencia o a la educación como esencial, pero sobre todo para eliminar el derecho de huelga, atacar el derecho de huelga de los y las trabajadoras docentes. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, Tano? ¿Qué tal el programa? Saludos a los compañeros y compañeras que lo hacen. Sí, el miércoles pasado se trató la ley presentada por Alejandro Finocchiaro, con el apoyo de María Eugenia Vidal. Es importante señalar quiénes son estas dos personas, que son los responsables del asesinato laboral de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en la escuela 49 de Moreno, hasta el fatídico 2 de agosto del año 2018, cuando fruto de las políticas de vaciamiento de la educación pública que ellos llevaban adelante, él era el ministro de Educación de la provincia, estalló una escuela y se corrió la vida de los compañeros. Así que los autores del proyecto ya marcan una idea del contenido de ese proyecto, que finalmente se terminó aprobando por mayoría en la madrugada de ese miércoles, del miércoles pasado. El proyecto esencialmente lo que busca es, como dijiste antes, no resolver los gravísimos problemas de la educación pública, la falta de financiamiento, la falta de cargos, la falta de mejores salarios, mejores condiciones en las escuelas, sino que lo que busca es que los docentes no se puedan organizar para reclamar por ello, ¿no? Básicamente el proyecto de esencialidad es un proyecto que busca atarle las manos a las organizaciones sindicales docentes que luchan y a los docentes de conjunto que, si esto se aplicara literalmente como lo quieren, no tendría manera efectiva a través de un método clásico, que es la lucha, la huelga, la movilización callejera, la protesta, el reclamo, la visibilización, porque, lógicamente, buscan generar un amedrentamiento y una inhibición, digamos, de los sujetos y sujetas que, frente a una situación tan crítica como la que vivimos, necesitan salir a pelear. Los salarios docentes están en el piso, en uno de los niveles más bajos de la historia. En este marco, quieren evitar que los trabajadores y trabajadoras docentes reclamen. ¿Han logrado alguna solidaridad? ¿Se han planteado algunas cuestiones en relación al tratamiento en el Senado para llevar la movilización? Y porque, cuando sucedió esto, algunos sindicatos docentes salieron al paro, pero la conducción nacional y provincial no ha convocado. Sí, lamentablemente, la posición de la gente de la lista celeste de la CETERA, digamos que serían Sonia Leso, Roberto Varadel y demás representantes de la Junta Ejecutiva, lamentablemente hicieron lo que viene haciendo la CGT, la cúpula de la CGT y de la CTA, que es darle tiempo a mi ley, ¿no? Darle tiempo al gobierno. Ellos sabían que el miércoles se trataba, convocaron a una radio abierta en la puerta de ahí, en la plaza, frente al Congreso, una cosa súper obediente sobre la vereda, en vez de declarar un paro y una movilización masiva, contundente, como supo la docencia tantas otras veces protagonizar. Pero bueno, sabemos que esta gente desde hace muchos años están alejados de toda política que favorezca o que desarrolle la lucha, ¿no? Ellos tienen una estrategia también electoral, digamos, que se enfrentan con mi ley esperando su turno para ver si se desprestigia y los votos le caen al peronismo y ellos, que son parte de eso, del gobierno provincial acá en la provincia de Buenos Aires, logran, digamos, recuperar lo que creen que es el objetivo, pero no es ese el objetivo de la gente laburante, que lo que quiere ahora es mejorar sus salarios y defender la educación del modo que puede hacerlo, que es movilizándose y luchando. Así que estuvimos ese día también movilizados, también participamos junto con compañeros de ADEMIS, de OEPC Córdoba, que estuvieron acá de Capital, y seccionales de Tigre, de Marcos Paz y compañeras y compañeros de la multicolor de distintos lugares del conurbano, desafiando y exigiendo a la dirección de Cetera que deje de hacer la plancha, que deje de paralizar, porque también hay que decir que hay muchas provincias en lucha, Neuquén, por ejemplo, donde el gobierno provincial intenta imponerle el presentismo, Santa Fe, donde el gobernador Pujaro viene aplicando el presentismo, desconoce la oferta, la negociación salarial anterior, y empieza una ofensiva contra los docentes, a los cuales incluso amenaza con quitarle la caja de jubilación. Sí, modificar las condiciones de la jubilación docente en la provincia. Entonces, una ofensiva integral, tanto del gobierno nacional como de los gobernadores, que en vez de tomar otro camino, también de alguna manera descargan el ajuste sobre sus propios gobernados, digamos, en las provincias. Y bueno, esta situación que tenemos exige que Cetera llame el paro. Eso que pasó el miércoles impactó de una manera bastante fuerte en las escuelas, además hay que decir que el paro que declaró la multicolor, empezando por Tigre, como una de las seccionales que llamó, fue muy fuerte, se hizo sentir, no todavía mayoritariamente, pero sí hubo un grado de bronca y de hartazgo con la situación que se expresó, y se expresó también en la movilización. Al día siguiente se vieron obligados a llamar a Asamblea la gente de la dirigencia, digamos, de la Cetera y de Suteba, porque, bueno, la situación también a ellos los amenaza, así que nosotros estamos ahora impulsando una nueva etapa de organización y de resistencia, que, bueno, si no lo van a hacer los dirigentes que están llamados o votados para hacerlo, lo vamos a hacer desde abajo y como podamos hacerlo, pero entendemos que la bronca de la gente está para empujar un proceso, un nuevo proceso de lucha, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, por el salario y de conjunto contra la esencialidad. ¿Hay algunas convocatorias ya lanzadas? No, no todavía, porque recién acaba de ocurrir, digamos, el paro ocurrió el miércoles, todavía no hicimos una evaluación entre los distintos seccionales, las distintas seccionales que lo empujamos y las corrientes que militamos en este sector del sindicalismo, pero habrá en los próximos días y seguramente estaremos ahí trazándonos un horizonte de nuevas luchas, nuevos reclamos, de nuevas movilizaciones para todo lo que venimos reclamando. Estamos a minutos de que comience ahí en Tigre el encuentro en solidaridad con las trabajadoras y trabajadores del Friorífico Río Platense. ¿Querés hacer un breve comentario? Sí, bueno, sí, estuvieron los compañeros de la Comisión Interna en la asamblea del jueves, acá en la sede del sindicato, estuvieron los compañeros de la Comisión Interna informando de los despidos y convocando a esta reunión que se hace hoy acá en Suteba. Venimos siendo parte, digamos, como sindicatos de la resistencia y la lucha de los sectores obreros que están sufriendo despidos, en el Zunda también hay una ofensiva muy fuerte de la patronal contra los obreros, venimos también de participar en la semana con ellos ahí, junto con la Comisión Interna del Río Platense, ahí vi que están llegando compañeros de Volván que fueron despedidos también el viernes, y bueno, estamos ahí discutiendo cómo encarar en común desde todos los lugares en los que hay militancia y convicción de que la lucha es el único camino, organizarnos, unificarnos y seguir dando pelea para resistir estos embates y poder en algún momento dar vuelta a las cosas, ¿no? Y llegar a una acción de masas, un paro nacional, un paro general en la perspectiva de una huelga general que dé vuelta a las cosas de fondo, ¿no? Que es lo que necesitamos. Pero bueno, en esa dinámica estamos sembrando y inscribimos un poco lo del Río Platense hoy en ese marco, entendemos que los compañeros van a hacer algunas propuestas para hacer seguramente alguna acción en la puerta, para apoyar a los despedidos y para ver si forzar a una empresa que está ganando fortuna con la exportación de carne a que reintegre y reincorpore a los compañeros despedidos. Entendemos, sí, que ese es el camino. ¿Algunas palabras finales para terminar? ¿Te quedó algo en el tintero? No, simplemente decir que alentamos el enfrentamiento unitario de clase contra el gobierno, ¿no? Es fundamental derrotar a mi ley, eso no va a pasar a través de las palabras, tiene que haber acciones, tiene que haber acciones masivas, hay que impulsarlas, hay que organizarlas, hay que desarrollarlas, insultar confianza en nuestros compañeros y compañeras para que una política de unidad de acción y de frente único y de masividad en todos lados, que repudie a estos tipos que representan intereses totalmente contrarios a la clase obrera, a la clase laburante, y poder derrotarlos con la acción, con la movilización. Estamos concentrados en eso y creo que toda militancia hoy debe estar enfocada en la mayor fuerza unitaria para poder dar vuelta esta tremenda ofensiva que estamos sufriendo. Bueno, muchas gracias Alfredo, te mando entonces un fuerte abrazo y bueno, nos seguimos encontrando ahí en la lucha, en la unidad, en la coordinación. Un abrazo grande, Tano. Gracias por escuchar. Nos vemos. Estás escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Deja el centro para manejar, eres un arma al volante. Párate en la esquina, tírate en la banquina, agarra ese nube y conéctate. La, 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 deja el celular para manejar. Música 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 Pudimos escuchar en Carne de Máquina a Doña Peta con horas extras. Y el último tema, celular de los gurises. En Carne de Máquina, vamos las bandas. Música 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 Y han llegado a retirar Bastante familia Hemos llegado a contar hasta 50 En un momento Venga Almuerzo y merienda han retirado Sí Lamentablemente hay mucha necesidad Y bueno Esperemos que mejore todo Lo importante es que estemos unidos Los que tengamos ganas de ayudar Porque la verdad es que es mucha gente La que está pasando la necesidad Y somos Nos vemos acá Somos los más humildes Y los que menos tenemos Los que compartimos Porque sabemos que tenemos necesidad Y bueno ¿Este comedor de hace cuánto tiempo está acá? Y hace bastante Yo hace un año que estoy acá Trabajando igual Pero Lamentablemente vienen muchas familias Pero bueno Lo importante es poder ayudarnos Llevar un plato de comida Y claro Claro porque somos lo que Lo que tenemos conocimiento De la necesidad Entonces bueno Por eso mismo yo creo que Que somos así Como somos Y bueno Esperamos que esto mejore Que se yo Esperemos que Que bueno Que Dios le toque Los corazones a las personas Y nos podemos ayudar entre sí Porque hay muchos chiquitos Que necesitan Y es feo Que se apuesten Con el último vacío Que lo demás La verdura Y todo eso O sea Lo conseguimos nosotros Saliendo Y pidiendo Al que tenga Para colaborar Y también Un tiempo Estuvimos yendo Al mercado A traer verdura De ahí Porque no nos queda Otra No hay plata Para comprar Sí o vamos Y vamos Y vemos donde conseguimos Y la traemos Muchas veces Compañeros de acá Del trabajo Tienen maridos Que trabajan en el mercado Y bueno Como ellos Muy pocas veces Pero cuando traen Verduras Frutas O sea Colaboran ellos mismos Para la de acá Tres de cine Para chicos Hay escuelita también Que es de estudio Los chicos vienen Ahora no sé bien Que día Porque Es como apoyo escolar Claro Sí Vienen una vez a la semana Y bueno Está el taller Que está los días viernes Hacen taller de cine Y Ah taller de cine Sí Comparten videos de enseñanza Y un montón de cosas Hacen Cosas artísticas Sí Ellos vienen Y juegan Y O sea Comparten Como te puedo explicar En un cuarto De cine Y ahí mismo Nosotros le sacamos La verienda Y comparten La mayoría Pensamos lo mismo Que la verdad Es que es muy injusto Porque Porque verdaderamente Yo conozco Muchos compañeros Y muchos son amigos míos Que estamos en En la misma organización Y nosotros verdaderamente Salimos a trabajar Y nos preocupamos Por la necesidad del otro O sea Hacemos La tarea Que tenemos que cumplir Bueno A mí me pone mal Porque A mí también me pasa Muchas veces me pasa Es que me falta Yo tengo tres chiquitos Y estoy yo En mi casa con los nenes Y muchas veces me falta Y Y sé lo que es Y la verdad Que es muy triste Sí Pero bueno Lo que podemos Ayudarnos Porque Lamentablemente No No tenemos La ayuda necesaria Pero Procuramos Entre nosotros Entre compañeros De poder conseguir Los resultados ¿Tenés ganas de decir algo más? ¿Te queda algo para decir? No Eso De que Bueno Espero que Dios toque el corazón Porque yo soy cristiano Que Dios toque el corazón De las personas Y que bueno Que se den cuenta De la necesidad Que es lo más importante Para mí Espero que una criatura Se cueste con El estómago vacío Y bueno Espero que Que esto le toque el corazón A mucha gente Y que Que verdaderamente Que van a ayudar Muchas gracias Muchas gracias Tiquetera ya es Bueno Bueno que Que es lindo hacer esto De ayudar a las personas Y sabiendo que Que tienen necesidades Y poder sufrir con ellas Y bueno Y bueno Es lindo También me pasó De que los vecinos Vengan y me digan Que rica esta la comida O que bueno Que estás vos Trabajando acá hoy Que lindo verte Y bueno Es re lindo Es llenado de alegría Y de motivación Hola ¿Qué tal ¿Todo bien? Hola Así que eso Es muy lindo Está bueno Sí Está muy bueno Está lindo la verdad Es muy bueno ¿Cómo andas Gabriel? ¿Todo bien? Ah Me duele Te estábamos esperando No Me duele las costillas ¿Por qué? Hice una changa Laburando con silleta ¿Viste? Ah Y la verdad Colgado Claro Nunca había laburado de eso Ah Un artículo Bueno Y en el primer salto Pues tenía que ir de allá En tercer o cuarto piso Y en la primera La primera que me mando Claro En la inercia Tenía que saltar Todo con arnés Cabo de vida Pero tenía que saltar De la silleta Y claro La primera no tenía Relación a qué altura estaba Y entonces Me tiro Y me apoyo Contra el borde Y la pared Así en las costillas Ah Me mató ¿Y qué? ¿Y viniste corriendo ahora? Sí Porque no es mí En La Plata En el barrio El Mercadito En el comedor Pan y Trabajo Pan y Trabajo Estamos con Gabriel Referente del FOL Aquí en el barrio Comentanos Gabriel ¿Cuáles son las actividades Que se hacen aquí en el comedor? Bueno Acá en el comedor Estamos Haciendo la La merienda O comida Hacemos dos o tres veces Por semana Y bueno También otra actividad Que hay Tenemos un tallercito De cine Y de apoyo escolar Los viernes Con los chicos De cauce De la facultad De cine Y bueno Y nada Y después Nada Ayuda a la gente Con tensión Nada De lo que hablábamos Hace un rato Que se ve Se ve la crisis En el país Acá En la realidad Esa famosa grieta Que hablan Que ves cada vez Más gente Cartoneando Que no O sea Eso no No significa Que no sea digno Pero bueno Gente que queda Sin trabajo Y la única opción Es salir a juntar Cartón Y botella Y demás Y eso lo vemos También acá Reflejado en el comedor Que cada vez Es más gente Que viene a buscar La comida Y a su vez Y a su vez Está el ataque Del gobierno A los movimientos sociales Que eso deviene En que no nos están Entregando mercadería Es toda esta campaña Que estamos haciendo De ollas vacías Y que la peor La peor violencia Es el hambre Desde que asumió Este gobierno Tiene Es increíble Y es perverso Que tengan mercadería Que se está venciendo Mientras acá En los comedores Tenemos más necesidad Y no Eso es terrible Recién comentaba Cuando viniste Que te dolían las costillas Estabas laburando En silleta ¿No? Sí Bueno Para todo el mundo Los compañeros De los movimientos sociales Laburan ¿No? Digo Parece estúpido esto Parece ridículo Aclararlo Pero está bueno Estás laburando En la construcción Claro Y es nada Es una changa Y también Con la realidad Que tenemos ahora ¿No? Cómo avanzan Contra los derechos Los trabajadores Que no No soy tercerizado Soy cuarterizado Porque La empresa Contrata A un obrero Es obrero Me contrata a mí O sea que soy cuarterizado Un contratista Un subcontratista Un subcontratista De hecho De hecho Laburé Sábado Lunes Y martes Y hoy estamos A miércoles A las 5 de la tarde Y todavía no cobré Fijate En comedor Pan y trabajo ¿No? Acá no vemos Nadie con sábanas No hay fantasma O sea No es Es decir ¿Qué te pasa a vos Cuando se la pasan Hablando Generalizando Metiendo todo En la misma bolsa Diciendo Son chorros Los comedores No existen Y ustedes Rompiéndose el lomo Por el barrio Sí Uno Lo común Que diría uno Es llenarse De bronca Y odio Pero bueno Nosotros no somos ellos Nosotros no construimos No construimos A través del odio Nosotros construimos En comunidad Y nada Y con la solidaridad Solidaridad Y clase ¿No? Porque nosotros acá Cocinamos No para extraterrestres Cocinamos para el vecino Para el vecino Que se quedó sin trabajo Para el vecino Que incluso trabajando Tercerizado por el Estado Porque tenemos compañeros Que laburan en cooperativa ¿No? Del Estado Y bueno Pero los soldos son magros Y entonces necesita el comedor Y ahí estamos nosotros Dando una mano Dentro de lo que podemos Con las falencias que tenemos O sea Ya te decía No nos están entregando mercadería Y bueno Con la poca mercadería Que conseguimos Con donaciones Seguimos manteniendo esto Que es muy importante Para el barrio Mirá Algunas veces Algunas patronales En el campo Se quejaban De que decían Que la gente No le levantaba la cosecha Porque recibía los planes ¿No? Entonces Me da que pensar Que justamente Sin los planes Sin la comida Lo que buscan Es bajar más los salarios Porque esas patronales Justamente Daban dos pesos Y la gente No quería trabajar Por dos pesos Claro La asfixia alimentaria ¿Viene para bajar Aún más los salarios? Obviamente Obviamente Es lo que pretenden Es lo que pretenden A través de estos ajustes Y de la desocupación Hay números actuales Somos siete millones Más de pobres O sea Hay trabajadores En blanco Que son pobres Hay un ejemplo Los aceiteros Están de paro Están peleando Sus paritarias Están pidiendo un sueldo De un millón Quinientos mil pesos Pero ya Con ese sueldo Están pagando ganancias O sea O sea Vos pagás ganancias Te descuentan Y volvés a ser pobre O sea Volvés a bajar Es perverso O sea Es terrible Es terrible Vos Cuando levantás un poquito Que es la canasta básica Ya tenés que pagar ganancias Mientras El dueño De mercado pago Está en Uruguay Con subvenciones del Estado Que eso no lo cuentas ¿No? Exenciones de impuesto Por cien millones de pesos ¿No? Y que a las patronales Más concentradas No le cobran Por ejemplo Bienes personales No le bajaron Los bienes personales Y ahora con el RIGI La fortuna Sí Ahora con el RIGI Otro beneficio más Para las grandes patronales Porque estas empresas Extranjeras Ya se llevan todo Porque las mineras Ya se llevan todo Con impuestos magros Porque son Creo que pagan El 3% El 5% Bueno Ahora Mejor con esto Más se van a llevar Pero bueno Mientras tanto Los delincuentes Somos nosotros Que le vamos a comer a la gente Echan trabajadores En el neumático Atacan trabajadores En el frigorífico Rioplatén Se despiden Despidos En el Estado Despidos En distintos organismos Estatales Nos atacan De manera unificada ¿No? El Estado Y las patronales privadas Y nosotros Los laburantes Respondemos En forma dispersa ¿Qué opinas de eso? Eso Mi opinión Es que ¿Qué pasa Con la CGT? ¿No? Las grandes Los grandes Gremios ¿No? Y ahí te das cuenta Que ya hace tiempo ¿No? O sea Hay ciertos gremios Combativos Que están luchando Y todo Pero Las grandes centrales Gremiales Hace tiempo Que no representan A los trabajadores ¿No? Porque como venimos No están llamando Un paro No están llamando Un paro Se están reuniendo Y están negociando Su propio negocio ¿No? Entonces bueno Ahí está el problema Que ya no sé si representan A los trabajadores Shofra El dirigente Del sindicato Planteaba que había Que unirse por abajo Que había que empezar A construir Esa unidad Y esa lucha Nacional ¿Qué opinás vos Desde el FOL? Que ese Ese es el camino Ese es el camino Nosotros siempre apostamos Como desempleados Siempre nosotros Nuestra lucha Y nuestro pedido Ante Todos los gobiernos Es trabajo digno Con todos los derechos ¿No? Y los distintos gobiernos Que te ofrecen Estos planes Que hay que decirlo 78 mil pesos 78 mil pesos Compañero ¿Qué hacés con eso? Entonces no No es que nos hacemos Millonarios Como decías antes Todos los militantes Del FOL Tenemos que trabajar Porque imagínense 78 mil pesos ¿Qué hacés con eso? Entonces bueno Nada Nuestra construcción Es eso Es la unión De los trabajadores De la clase trabajadora Pero bueno Venimos de generaciones Apaleados Apaleados Desde los 90 Bueno Esto que dicen Vuelven los 90 Bueno Es la continuidad De este sistema neoliberal Bueno Y para ir cerrando Decino Si te quedó algo En el tintero Si querés decir algo más Nada Eso Que nuestra construcción Es desde abajo ¿No? Con los vecinos En los momentos así Para ayudar al vecino Y nada Y eso La construcción Es desde abajo De los trabajadores Y bueno Nada Puedo pasar un chivo Que el 24 Vamos a hacer El festejo De las niñeces No solo El 24 Acá Específicamente En Pan y Trabajo Acá en Pan y Trabajo En el Mercadito En el barrio Mercadito Y después bueno A nivel Ciudad Tenemos En otros barrios Que en distintas fechas También hacemos Estos festejos El 24 En el Mercadito Acá en el Mercadito En el Comedor Pan y Trabajo El Día de las Niñeces Festejo para las Niñeces Que nada Eso es lo que hablábamos Un poquito Off the record Cuando arrancamos Que nada La realidad de los pibitos acá Es terrible Es terrible Y nosotros siempre decimos Que el culpable Es el Estado ¿No? Porque el Estado Está ausente Cuando ese pibito No va más a la escuela No porque no quiera Sino porque no tiene zapatillas ¿No? Y le da vergüenza Ir en pata a la escuela Ahí no está el Estado ¿Sabés cuándo aparece el Estado? Cuando ese pibito A los 17 años Sale a chorear Y aparece el Estado Con la policía Y bueno Esa es la realidad Del barrio Y nosotros de acá El pequeño El pequeño granito Es darle Eso está buenísimo Los talleres de cine Los viernes Los pibitos Lo disfrutan Porque salen De esa realidad terrible Y acá vienen Y dibujan Filman Ven otra cosa Ven otra cosa Que no tienen acceso No tienen acceso A la dispersión No tienen acceso Pobrecito Porque apenas van a la escuela Apenas comen Es terrible En muchos casos Es terrible Viene una nenita A la otra vuelta Estoy mareada Porque no desayuné A las 4 o 5 A la tarde Y eso está A mí me parta el corazón Amigo Muchas gracias compa Nos vemos en la lucha Nos vemos en la lucha Amigo ¡Tas cunapa diablos! ¡Tas cunas! A las 5 o 5 ¡Tas cunas! ¡Tas cunas! ¡Ey! ¡Avacay! ¡Mana anja sacra! ¡Ey! ¡Avacay! ¡Mana anja sacra! No capas de milita Refe de rinqui No capas de milita Refe de rinqui Chancasora, retancasora, ratizora, alabatora Horas con una pa' diablas Y con una cama Oh 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 Chanceto, oh 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 No hay que, oh 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 Chanceto, oh 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 ¡Mana Chancé! Ey, abacai, cantarizang Ey, abacai, mana ancha sacra Esclavo gankin, ispa o lucioso gankin Esclavo lucioso tangin Virtual Huanca Chancasora, retancasora, ratizora, alabatora Horas con una pa' diablos Acabamos de escuchar Diablo de Enero Rojo En ese momento se estaban haciendo todos los talleres del otro lado del parque y también todo estaba lleno de obradores. Era una invasión de obradores del parque Patricios y esto también estaba lleno, esto se había, no era tan grande tampoco. Y veíamos que también está, ¿eh? Y es más grande. Pero me llama muchísimo la atención de que hace años que, sobre todo después de la pandemia, que está muerto. No hay absolutamente vida. No, no... Antes nosotros fuimos, fuimos a una reunión con... Tanto con el arquitecto de la Comuna 4, que es alguien también a quien puedan hablar los que se están organizando. Y bueno, son cosas que fuimos aprendiendo y que después quedaron en la nada porque, bueno, hicieron, sí, los talleres y esto estaba funcionando. También vinieron legisladores que nos apoyaron de distintos partidos políticos. Pero esto sigue igual y peor porque no hay nada, no hay absolutamente nada. Ahora tenemos esta tecnología que antes no teníamos, que es el dron, que es maravilloso. Y bueno, podemos ver que los arbolitos que a nosotros nos dijeron que iban a cuidar, están muertos. Son tres, cuatro árboles que están ahí adentro, se mentaron adentro. A nosotros nos dijeron que todo iba a quedar como si nada hubiese pasado. Y también lo que había prometido en ese momento el gobierno de Larreta era que el subte iba a seguir a Pompeya. Y que eso es una ilusión óptica o no sé qué onda. Intentaron hacer el subte, pero no pudieron hacerlo. Pusieron una pared falsa. Y bueno, esto sigue acá. Nosotros seguimos pidiendo por, la verdad que es una locura. Es una locura que por ahí nadie, está buenísimo también que las luchas se vayan retomando de generación en generación. Que era lo que yo le decía a mi compañera de Peñas. Y también tiene que ver mucho el folclore con esto porque nosotros amamos mucho a los pedacitos de tierra que tenemos acá. Son muy escasos. El parque Patricios, la plaza España, este parque. Todo lo que es que hay. ¿Vos sabés más o menos cuál era la cantidad de metros cuadrados que se supone que tendríamos que tener por habitante? 10 metros cuadrados por habitante y tenemos 6. Y encima nos meten estas cosas que las dejan por siempre. Y esto paga también, es un dineral. Esto paga alquiler. O sea, Techint le paga no sé quién y nosotros como contribuyentes también estamos pagando esto. Acá veo integrantes del Consejo Consultivo a Víctor. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Y bueno, estaría bueno que le vemos esto. Muy bien. Está muy bien. Que le vemos esto a la Comuna 4, a las nuevas autoridades de la Comuna 4 y vemos si podemos hacer algo. Muchísimas gracias por este tiempito. Hace mucho tiempo. Otra persona que sabe muchísimo de esto es el ingeniero Manuel Vila. Bueno, con él fuimos. Y la verdad es que, viste, duele. Duele porque ves un pedazo de... Mirá que es los árboles hechos bolsa. Es una tristeza total. Pero bueno, está buenísimo que, como dije, de generación en generación retomen la lucha y que la hagan... Y que se ayorne con las nuevas tecnologías. Y que vengan más vecinos y que se enteren de esto. Que nos están robando... Nos están robando el aire, nos están robando el sol también. Y que, como dice alguna chacarera, no van a poder comprar cuando el sol queme sus sueños. No hay forma. Muchas gracias. Están acá poniendo el cuerpo. Tenemos que ser más, tenemos que convocar a más vecinos, a todos los que no están enterados del tema y que se sumen a luchar por su parque. ¿Qué dice Juan L? Que pida plata, me dice. Bueno, el que quiera colaborar, porque tuvimos que comprar pintura, tuvimos que tener gastos acá. Así que el que quiera colaborar, puede colaborar. Se acercan ahí a Juan. El alias es Parque Uriburu. Nuestras redes devuelvan el Uriburu. Y el Twitter, Parque Uriburu. Parque, ¿todo junto? Todo junto. Y gracias a todos los que están pintando ahí, está la diputada Sele Fierro pintando. Un aplauso para ella. Vamos, Sele. Sele, ¿podés venir a hablar o...? Tiene la mano manchada. Por pintura. Si no, te tengo el micrófono. No, lo mismo. En estos momentos hay muchas manos. Dame. Si no, que es por la duda. Si no, se aclare que es de pintura. Si no, de sangre en estos tiempos. Una diputada que se mancha las manos por la causa. Bueno, buenas tardes. Soy Sele Fierro, diputada del MST del Frente de Izquierda Unidad. Así que, antes que nada, saludar. Creo que es una iniciativa. Estamos en contacto con las compañeras y los compañeros de la asamblea que vienen llevando adelante esta pelea y esta defensa del parque que nos parece importantísimo. Porque mucho se habla y creo que es importante también reclamarlo en términos de lo que están intentando hacer con todos nuestros territorios. Y muchas veces se ve más o se denuncia más lo que hacen en la cordillera con la media minería. Se ve y se denuncia mucho más lo que hacen con el fracking, con el litio, lo que hacen con nuestros ríos. Y parece que en la ciudad no pasará nada. Y en realidad es parte del extractivismo que llevan adelante los distintos gobiernos en el marco de este sistema que lo único que hace es monetizar las cosas, ir sacándonos las cosas tan pequeñas para lograr que nuestra vida sea una vida digna. Y en la ciudad lo hacen con el avance de las grandes construcciones, destruyendo los pocos espacios verdes públicos que tenemos. Y la muestra del parque Uriburu es esa. Porque hace décadas que esto está cerrado, no explican por qué. De hecho, cuando se presentaron los pedidos de informe, lo que nos dicen es que son para obras en la construcción de nuevos tendidos del subterráneo. Cuando sabemos que las últimas gestiones no han construido ni inaugurado ni un centímetro de obras, que la ley ya tiene más de 20 años de obras programadas en el subterráneo. Entonces creemos que es necesario, por supuesto ponemos la banca, nuestras bancas del Frente de Izquierda Unidad a disposición, con la única certeza de que es con la organización de ustedes acá en el barrio, discutiéndolo con mucha fuerza, sumando a más asambleas, con más peleas por los espacios públicos en la ciudad que hay en los distintos barrios. Y eso es lo bueno, sabiendo que muchas se han ganado y que son las que no se bajan nunca los brazos. Entonces, en ese sentido, lo que podamos hacer desde adentro de la legislatura, pero con la única forma, es con esto, con la organización, con la movilización, con la denuncia, que es la única garantía que tenemos. Así que, desde ya, el aplauso va para ustedes, que son quienes están organizando todo esto, y le están poniendo fuerza, y desde acá todo el apoyo y acompañamiento. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Mineros por Jaiuca, petroleras por Jaiuca, Monsanto por Jaiuca Laboratorio por Jaiuca, sojeras por Jaiuca, capitalismo por Jaiuca Voyageo, Voyageo, Voyageo Voy a mano, Voy a mano, Voy a mano Escuchamos Veneno de Enero Rojo y Seba, ¿con qué seguimos? Y como siempre, como cada semana tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl y el fuego crece y el humo la inunda y me deja, me pasa y me rizo, bate y botón que lo que sí, que lo que esté, ya no pasa y que tira, y que tira cortando la ruta entera porque tú no vives y no alcanza Hola compañeros de Carne de Máquina otra mañana que nos encontramos a tratar de sintetizar para analizar, para ver el panorama que nos envuelve a todos en esta totalidad que es la situación mundial cada vez más influyente en nuestra cotidianidad en nuestro día a día en nuestra relación de cada uno de nosotros con el mundo y cuando pensamos en esto imaginamos lo que está sucediendo en las nuevas escaladas de guerra que hay a nivel mundial tanto en el Medio Oriente como en Ucrania En Ucrania es un involucramiento absoluto de la OTAN en el terreno monitoreando la avanzada ucraniana sobre Rusia y en el Medio Oriente es los ataques a Irán y a Líbano por parte del Estado Asesino de Israel y la presencia ante un genocidio que tiene su expresión en los 40.000 muertos de la franja de Gaza y los cientos de miles de heridos y los heridos psicológicamente heridos en el alma heridos en su ser que van escapando ante una persecución de los poderosos y la intervención más o menos directa financiando y proveciendo armamento del organismo más poderoso del planeta como es el ejército norteamericano y su Estado más allá de la identificación del gobierno nacional argentino con esta situación con el apoyo irrestricto al genocidio con el apoyo con esa decisión de mudar la embajada de Israel a Jerusalén y esa participación indirecta que busca en toda la trama de esta situación mundial a partir de hacer intervenir a las fuerzas armadas locales en todo esto inclusive en la producción de armamento hacia todos esos escenarios escenarios por la conjunción de elementos que se ponen en juego a través de un supuesto apostelado mesiánico en torno al liberalismo de mercado que le otorga los instrumentos y la legitimidad para arrasar con todo lo que se le oponga su alianza inicial con Victoria Villarroel a partir de su reivindicación de los crímenes de dictadura que detrás de la palabra libertad ocultan la real defensa de los peores disvalores del ser humano lo más profundo del egoísmo a la par el conjunto de intereses como el proyecto RIGI régimen de incentivo a las grandes inversiones consistente en la entrega de los bienes de los bienes comunes sin ningún costo para las empresas que se pueden llevar todo lo que saquen y sin ninguna condición de rendir cuentas ni dejar un peso para la Argentina nada ni un dólar ni medio dólar sometiendo a la Argentina a los tribunales internacionales de el CIADI obligando a cada municipio a cada provincia a acordar con el RIGI su pena de no recibir fondos para sostenerse es bajo este sistema de extorsión que va logrando provincia por provincia la adicción al RIGI y todo esto más los despidos en el Estado más el sistema económico que adquiere su expresión de aval de la población en la baja de la inflación baja de la inflación que tiene un correlato hablábamos del genocidio en Medio Oriente y su aval y el nuevo genocidio que también lo es de que un millón de niños no cenan en la Argentina esto es un genocidio avalado y sostenido ¿en qué se sostiene? se sostiene en la represión del 12 de junio momento después del cual hubo una retracción de la movilización popular que imaginábamos que no llegaba a mitad de año pues bien con todo esto el proyecto avanza avanza y va destruyendo sectores del Estado como la CONAI el escenario donde desde el Estado se investigaban a la desaparición de los nietos de la dictadura que se llevó a la dictadura en fin sectores y sectores estatales que hacen a la salud a la educación a los servicios públicos en fin sectores muy necesarios de la vida estatal que van siendo destruidos y esto requiere de represión así lo manifestó el viernes a la noche en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas cuando manifestó que iba el presidente a modificar la ley el artículo 27 de la ley de seguridad interior que es el que prohíbe a las Fuerzas Armadas actuar en el escenario interior en la represión interior entre tanto nos tienen de ida y de vuelta con Alberto y su misoginia y su cosa que realmente nos duele nos duele a todos haber tenido un tipo de esa calaña y que todo el peronismo haya bancado a ese tipo el que fugó 30 mil millones de dólares tanto como Macri rifándoselo a muy bajo precio a las empresas para que paguen sus deudas en fin ya lo había dicho el Tata Joffre en el que ahora es de la escuela de inteligencia de la SIDE ya lo dijo a principios del gobierno de Alberto se preocupan por este refiriéndose a la nación y todos sus aliados este es de los nuestros lo dijo el Tata Joffre por lo que describimos nos vemos ante un panorama que puede ser desalentador en el contexto inmediato que cada uno de nosotros vive en la vida urbana pero de todos modos se van respondiendo en luchas quizás todavía desconectadas que están buscando a ver cuál va a ser el modo de responder a esta nueva realidad que se nos presenta a esta nueva realidad represiva donde modos y costumbres van a tener que cambiar tenemos aquí un ejemplo de cómo comienza a resistirse este proceso en la huelga aceitera que de ninguna manera acepta que esta reducción entre comillas de la inflación es real porque es absolutamente irreal esta reducción de la inflación y ellos reclaman un porcentaje importante de aumento como señala en la izquierda diario Lucho Aguilar el mayor puerto agroexportador del mundo está paralizado por un paro nacional de miles de trabajadores y trabajadoras las multinacionales se quejan de la firme saborera a su manera reconocen quien hace funcionar esa poderosa máquina un debate necesarios lo que no pueden hacer funcionar es ese enorme engranaje uno de los más poderosos de la Argentina de capitalista le falta lo más importante los hombres y mujeres que puedan hacerlo están en huelga no se robaron ninguna llave simplemente votaron ir al paro más de 20.000 aceiteros están hace ya 7 días alrededor de esas gigantescas plantas o en sus casas no fichan no producen para volver a hacerlo quieren que les paguen lo que se me y los camiones y los barcos se van acumulando y acumulando y no no pueden exportar y retomando el hilo que marcara el dirigente de los aceiteros Daniel Shofra en julio dijo es posible ir a la huelga general sin la CGT esta es una posición independiente que realmente hay que escuchar pararnos sobre nuestros propios pies pararnos aunque decir yo impulsar yo fui el tanito de tal acá en esta soledad empujar una huelga general sí señor sí señor es el momento de empezar a juntarnos de empezar a juntar vecinos barriadas las comisiones internas de las fábricas vecinas y empezar a debatir militar activista por activista ciudadano por ciudadano empezar a juntarnos tocarnos con el codo y decir che no está como para empezar a hablar y empezar a juntarnos de a poco imaginando una juntada de las fábricas del barrio y de los vecinos del barrio y de los estudiantes del barrio y decir bueno acá nos juntamos hacemos un corte y todos estamos pensando en que si todos nos juntamos y armamos una fuerza tal estamos en condiciones de empezar a pensar pequeñas acciones de lo pequeño a lo grande que nos lleven a las grandes medidas que nos permitan cambiar esta situación hasta la próxima compañeros en ese camino nos iremos en contacto piquetera ya es en la casa no la beso porque está botando la ruta el piquete arranco menta goma no más el fuego crece y el humo la inunda que me deja me pasar y le dice el nativo que no que sí que no que esté ya no pasa piquetera piquetera cortando la ruta entera porque con obedecer no alcanza por el casa para el gas alcanza para la lucha la más grande le falta en zapatillas desde el medio tiene fiebre y el remedio no aparece la bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar desde que ya está en la lucha y el piquete entró en su hogar piquetera piquetera cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza otro programa que se va acabando otro domingo que nos encuentra juntos como siempre es agradecerles que estén del otro lado que nos dejen ser parte de esas rondas de mate esos momentos de pausa esos momentos de tranquilidad que creo que hoy por hoy con la situación que está viviendo el laburante son menos pero bueno que nos dejen participar ahí que carne de máquina esté ahí presente que nos manden un audio un video contándoles lo que están viviendo lo que les está pasando sabemos que hay luchas por todos lados están los compañeros de los frigoríficos también que están con conflictos tenemos la gente del sudna sabemos que en todos lados están despidiendo cada vez más y más gente es una situación difícil para el laburante pero le tenemos que poner el pecho entre todos le tenemos que dar para adelante no nos tenemos que doblegar todo lo contrario tenemos que que luchar lo único que nos queda al laburante al pobre es luchar no hay otra no tenemos otra alternativa así que me queda como dije siempre agradecerles que estén del otro lado que nos dejen participar ahí que estén ahí junto a ustedes y nada más no me quedan más palabras te mando un abrazo tanito y les mando un abrazo a todos los compañeros y compañeras que están ahí del otro lado dale se va abrazo grande abrazo a toda nuestra querida audiencia y tomar una cuestión que no planteamos durante el programa pero quiero saludar en este cierre a la reunión que se está realizando en Jujuy en estos momentos del Encuentro Nacional de Medios Alternativos reunión que es este fin de semana y de la que Carne de Máquina participa por medio de nuestras compañeras de Radio Semilla que viajaron para estar ahí en el encuentro para ser parte de él Radio Semilla integra la Red Nacional de Medios Alternativos y todos los miércoles paso también la información todos los miércoles hace Enredando las Mañanas que es un programa de la Red de Medios Alternativos que sale por Radio Semilla es cuando Radio Semilla emite Enredando las Mañanas esta reunión de la Red de Medios es muy importante en este contexto porque tenemos que coordinarnos tenemos que avanzar en ser la voz de los que no tienen voz la voz de los de abajo la voz de los y las trabajadoras que resisten la ofensiva capitalista la ofensiva de este gobierno ultraderechista y de la empresariado y de todo el poder económico para arrancarnos los recursos naturales para quitarnos los derechos laborales para esquilmar al país con la deuda externa para destruir hasta hasta el último puesto de trabajo y aumentar la ganancia capitalista con super explotación por esta razón es muy importante dar una batalla también en el terreno comunicacional en las calles y también en el terreno comunicacional sin más que decir les mando a todos y todas un fuerte abrazo nos seguimos encontrando entonces ahí en la lucha en el camino de ese mundo nuevo que va creciendo nuestros corazones en las calles la casa no la ves porque está montando la ruta el tiquetar la cometa la bomba no más el fuego crece y el humo la inunda que me deja me pasa me dice el ratito que no pensé que no metes ya no pasa tiquetera tiquetera contando la ruta entera porque el fondo debe ser no la alcanza tiquetera tiquetera tiquetera